¿Cómo viene la jornada electoral aquí en Córdoba? Vamos a tomar contacto con Guillermo Fernández, secretario electoral, para que nos cuente más detalles si está haciendo una jornada tranquila. Guillermo, gracias por atendernos a Canal C Argentina, Chelo Melón y Alejandra García Crisanec los saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Muy bien. ¿Cómo venimos? ¿Tranquila la jornada? ¿Se desarrolla sin ningún inconveniente? No, absolutamente tranquila. Con los problemas, o sea, en principio con formación de mesa, nada que ver de lo que pasó en agosto, acá en este caso hubo muchísimas mesas con dos autoridades, se solucionó rápido, de hecho que los informes dados tanto por la policía, el correo y los militares, nos daban a eso de las 9 y 10, el 99,93% de toda la provincia funcionando. Así que, la verdad que en eso fue muy tranquilo. Fernández, ¿el porcentaje de votación a esta hora? A las 4 tienen un reporte, no andaría muy bien la carga de los reportes, pero por lo que se ha subido está alrededor del 58%. ¿58% a nivel nacional? A nivel provincial también, en ese número lo que se ha cargado. Bien, y en el sentido, bueno, bien lo decía usted, en el traslado de datos, en la emisión de datos, entendemos que hasta ahora viene funcionando todo con normalidad. Quizás, pasadas las 18 horas, puede llegar a empezar a haber inconvenientes, algún colapso en el sistema. No, 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 a ver, no es, pasa, es, todos los delegados de los colegios, ¿no es cierto?, por sus celulares particulares, nos pasan a nosotros un informe. Estamos, no es por, no lo hacen por el centro de transmisión de datos que tienen en cada colegio, por donde se van a transmitir los telegramas. Bien, bien. Los telegramas se transmiten por otro medio, de los 1.400 colegios hay 1.041 que tienen conectividad suficiente y que transmiten desde ahí, y los otros se llevan a centros de transmisión de datos. A las 9 de la noche esperamos que en Córdoba esté casi el 100% transmitido, lo cual no quiere decir que el Ministerio del Interior los dé a conocer, porque supongo que esperará tener un número importante de todos los distritos para no generar una expectativa falsa. Claro. Fernández, una consulta, perdón. Sí, sí. Una consulta, ¿cómo es la metodología? Cuando usted dice transmisión de datos que le mandan, no sé, hay una burrada a lo mejor lo que le digo, pero alguna foto del celular y la mandan... No, 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 mire, el presidente Mesa y su colaboración, en el caso de que esté el vicepresidente o el vocal, realicen el escrutinio de mesa en presencia de los fiscales. Los fiscales no pueden tocar los votos ni nada, el presidente realiza. Hace un acta que se llama el acta de escrutinio, que es con el que se va a realizar el escrutinio definitivo en tribunales a partir del martes a las 18 horas. Para el escrutinio provisorio se conforma un acta igual, que se llama telegrama, que se le da el correo y el correo lo transmite. Hay otro certificado más que para fiscales, cada uno de los fiscales copia el mismo resultado y se lo lleva. Para cuando empiece el escrutinio definitivo, lo traigan acá, comparemos actas con certificados y de no haber ninguna diferencia, se empiezan a cargar. Lo que se transmite son copias del telegrama, ¿cierto? Ok. Bien, queda aclarado eso. En su experiencia, me atrevo a preguntarle, para esta hora en otras elecciones ya casi podemos confirmar un 60% del padrón asistió ya a votar. ¿Cree que podremos superar el 70-75%? Mire, la verdad que esto ya es personal, porque la realidad la va a dar las 18 horas, yo pensaba antes de comenzar la elección que íbamos a estar alrededor del 74-75%, me voy a mantener en eso, esperando que eso sea así. ¿Se acuerda cuánto fue el porcentaje global de las PASO? 66%. 66%. 66%. 66%. Bien. Bueno, es bastante optimista, ¿no? Pensar un 70-75%. ¿Sabe por qué? Es nacional. Hay una razón, no solamente el optimismo, sino que en una elección general que cause Estado, al ciudadano que se propone para un cargo, le cause Estado, asume el cargo, salvo en el caso del presidente Ivice, si no se dan esta situación que exige la ley de diferencia, puede haber balotas. Pero para todas las otras categorías de cargo, el ciudadano adquiere el cargo si ha obtenido la mayor cantidad de votos. Entonces siempre hay mayor participación que para una elección PASO, que solo genera, que no es poco, pero genera la habilidad electoral que puede participar en la elección general. Fernández Paz, yo sé que lo mejor no corresponde, pero ya que estamos, podemos hacer un poquito de educación cívica, o lo que se conoce ahora como educación ciudadana. ¿Qué tiene que pasar para que no haya segunda vuelta? Mire, para que no haya segunda vuelta, uno de los candidatos debe superar el 45%. Superando el 45%, sea la diferencia que sea, aunque fuese de un punto, el ciudadano que lo ha superado adquirirá el cargo de presidente. Y si no, tiene que ser más del 40% con 10 de diferencia al segundo, con 10 puntos de diferencia al segundo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Más del 40%, no llegó al 45%, pero llegó al 40%, pero el segundo tiene que estar a 10 puntos de diferencia. Exactamente. 42 a 32, 42 a 31, 43 a 32. Exactamente. Eso pasaría a definir que no pasamos a segunda vuelta. Con eso no hay segunda vuelta. Son esas dos opciones que pueden darse. Bien. Todo lo que es para atrás, digamos menos, bueno, pasamos a balotaje directo. A segunda vuelta entre los dos mejores, los dos ciudadanos más votados. Y me atrevo a preguntarle, más allá de ser secretario electoral, en su experiencia y seguramente en sus charlas y demás, en su opinión privada, ¿usted cree que, en su opinión personal, cree que podemos pasar a balotaje? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree Guillermo Fernández como ciudadano? Yo simplemente, claro, le digo, simplemente y objetivamente, como ciudadano, como cualquiera, que presenció el resultado de la PASO, yo diría casi que es inevitable. Pero bueno, la realidad la va a dar la gente con sus votos. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias como siempre por la atención y por la predisposición. Así es. Muy bien. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.